Si hay algo que han permitido ver las imágenes de cuando Kate Middleton era pequeña es su gran parecido con sus hijos. Al menos, eso es lo que queda claro en la fotografía inédita que los duques de Cambridge compartieron el pasado junio con motivo del Día del Padre. Entonces tanto Kate como el príncipe Guillermo subieron una instantánea cada uno con sus respectivos progenitores. En su caso, la duquesa de Cambridge optó por compartir una instantánea hasta entonces desconocida en la que aparecía sentada en las rodillas de su padre, Michael Middleton. Kate Middleton aparecía vestida con una camisa a cuadros y pantalones. Además, lucía unas graciosas trenzas en su cabello. Una fotografía en la que los seguidores de la pareja no dudaron en comentar lo mucho que se parece el pequeño Luis a su madre. Un parecido del príncipe Luis con su progenitora que también ha salido a la palestra durante estas navidades. Después de que la familia al completo acudió al London Palladium de la capital británica para disfrutar de una tarde de teatro. Entonces muchos fueron los medios que señalaron que el pequeño era clavado a su abuelo materno, Michael Middleton. Lo cierto es que la forma de los ojos y de la cara hace que la genética del más pequeño de los Cambridge se decante más hacia la familia de su progenitora que hacia los Windsor. Aunque esto todavía puede cambiar ya que el príncipe Luis apenas tiene dos años. Parecidos aparte, lo que está claro es lo unidos que están los tres pequeños con su familia materna. Kate Middleton siempre se ha mantenido cerca de sus padres con quienes intenta pasar tú el tiempo que sus labores dentro de la familia real británica le permite. Junto a ellos incluso iban a pasar esta Navidad, aunque las nuevas restricciones en Reino Unido les arruinaron todos sus planes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.